en la vuelta a San Juan, así que nuestros invitados de España en esta nómina, Marc Soler, Jorge Arcas, y bueno, pues del país vecino que tanto queremos de Ecuador, le damos también la más cordial bienvenida a Richard Carapaz, su corazón ya es colombiano, situación destacada, es el argentino Eduardo Sepúlveda. Adelante, Sepú, maldito. Pues de a poco nos vamos ya completando esta nómina, y por supuesto, el subcampeón, el subcampeón de la nómina del año pasado. Bienvenido, gracias. Se vale aplaudir, aunque seamos colegas, hombre. Eso, para eso están aquí los muchachos, un aplauso muy cariñoso, porque la carretera, Eusebio Unzue y Pablo Lastras, Pablo Pencas, con mucho cariño, los dos estrategas de la nómina. Gracias, Eusebio. En este momento, la fotografía oficial, fotografía oficial de la nómina. A la gente que vive en ciudades, a veces es muy conveniente conectarse de esta manera. Bueno, vamos a iniciar, ya tenemos aquí el orden de nuestros compañeros que han solicitado preguntas, así que vamos a empezar. Le damos la… Aló, listo, gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a mi tierra nuevamente. Y nada, lo que representa esta carrera para nosotros como colombianos es ese gran homenaje que se tenía que haber hecho hacía mucho tiempo y que dentro de mi locura, cuando una vez lo reclamaba y les decía, parecía difícil y impensable poder organizar esto. Y a través de eso y de la misma crítica constructiva, pues se ha logrado y me alegra que el día de hoy esté en marcha esta carrera, la segunda edición, y pues que cada año sea mucho mejor. Muchísimas gracias, Nairo. Le damos la palabra ahora a mi amigo y colega, John Hart. Un poquito más fuerte al tour. Siempre que reclaman, siempre a tope. Y es la misma dinámica que vamos a seguir. Vamos a cambiar algunas competiciones que antes no había hecho y poder llegar al 100% al tour. Cedemos ahora el micrófono para Caracol Radio. Fernando, adelante. Yo sé que estás en transmisión, en vivo. Gracias. También quisiera hacerle una pregunta a usted, bien sube. Ya son casi 10 años con Nairo Quintana en su equipo y quisiera que nos contara lo que significa haber tenido a Nairo durante este tiempo. Gracias. Bueno, viene Chris a competir a Colombia y como lo hemos visto siempre, le hemos dado a todos los colombianos una gran bienvenida y pues aquí a ver de qué manera sale la carrera. Tenemos la ventaja pues que estamos en nuestra tierra y con nuestra gente y eso nos da pues un gran plus porque es el apoyo que siempre nos brindan a nosotros, toda nuestra afición es grande y de esa manera pues queremos dar esa misma respuesta y poder hacerlo de la mejor manera. Considerarlo un privilegio, ¿no? Haber tenido la suerte de poder estar al lado de él estos ocho años, octava temporada que creo que es esta y sobre todo pues eso, el haberle visto casi nacer, sobre todo crecer y como consecuencia de todo ello pues bueno, verle como también todo esto que él ha generado ha creado un poco esa explosión un poco del ciclismo colombiano y también creo que ha desatado un poco la locura en este país. Entonces os podéis imaginar que para mí personalmente como para Telefónica y Movistar en nuestra compañía, lógicamente pues motivo de estar muy satisfechos de todo este trabajo de estos últimos años. Muchísimas gracias y gané una vuelta a la juventud y para mí bonito, ¿no? Porque se siente mucho el cariño de la gente y de todos los espectadores y creo que ahora pues no venimos con una buena intención de hacer una buena carrera y pues en busca del título, ¿no? Creo que lo vamos a hacer de lo mejor y estamos conscientes de la gran magnitud que tiene este evento pues y como ahora por decir estamos en casa con Nairo, con Wiener que son de aquí de Colombia, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una bonita carrera. Gracias Richard. Ahora sí vamos a hacer. Bien, muy bien. He estado en buena condición. Espero poder hacer buena carrera. El año pasado fuimos segundos. Este año esperamos un poco mejor. Y poder disfrutar de estas carreras de comienzo de año que normalmente iniciamos más tranquilos con menos presión y disfrutar de la carrera. Seguramente los equipos colombianos como los compañeros colombianos irán a estar en un gran nivel porque pues como lo decía antes, estamos en nuestra tierra y con poco esfuerzo seguramente estaremos muy bien porque además vamos a tener competición en altura y eso pues se nota para los compañeros que han venido de fuera y que viven a nivel del mar. Muchas gracias Nairo. Pues en esta primera época en la que tiene ese nuevo entrenador. Y para Eusebio, ahora en este año en que finaliza contrato Nairo, ¿cuál es su postura oficial en cuanto a la renovación? Gracias. Bueno, ha sido bastante parecido. Hemos siempre pues tenido una gran forma. Poco a poco iremos descubriendo las mejorías a medida que va pasando la temporada. Este es el comienzo donde podemos medir muy poco, pero de momento voy muy bien y estoy muy contento. Efectivamente, este año 2019 termina el contrato de Nairo y bueno, pues como cada vez que así ha sucedido, pues lo que buscamos un poco es que durante el transcurso del año se den un poco pues los motivos para poder continuar por ambas partes, ¿no? Porque al fin y al cabo esos son los compromisos cuando se cierra un contrato, ¿no? Podemos estar satisfechos ambos, ¿no? Lo hemos venido haciendo hasta ahora y bueno, pues yo espero que también en el transcurso de este año, pues porque sobre todo sobren además razones para ello, saben que en esta casa es su casa y que por nuestra parte tampoco habrá ningún problema si él desea continuar. Muchas gracias, pasamos ahora con nuestros colegas de France 24. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en esta temporada? Ha habido algunos cambios fundamentales, ya sabemos que el campeón Nairo dispone de un preparador nuevo para esta temporada, pero en conjunto en el equipo, para alcanzar esos objetivos ya con Wiener como campeón y demás, ¿ha habido algunas cosas fundamentales que han variado de cara a esta temporada frente a lo que en el pasado hizo el equipo? Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que desde que he llegado aquí, Ivka, y también se apasiona de él, ¿no? Yo respecto a la mía, Wiener allí en Argentina, que si hubiera sido a lo mejor el 26 y el 27 de la temporada no hubiera significado tanto, pero en el inicio de temporada lógicamente son resultados que dan como mucha tranquilidad a todos, ¿no? Bueno, la verdad que tuve que venir un tiempo antes para acostumbrarme a la altitud, porque hay bastante diferencia. Yo aún tengo suerte que estoy en Andorra y también está alto, no tanto como aquí. Y bueno, lo suyo es venir un poco antes para aclimatarse, pero ni mucho menos llegamos a estar como ellos. Ya lo estoy viendo solo en los entrenamientos, que van a otro nivel, pero bueno, intentaremos ayudar y a ver si podemos llevar la victoria para casa. Muchas gracias, Marc. Diario AS, por favor, Tati.